Hola que tal, bienvenidos a toda la información deportiva. Mariana Pajón y Carlos Ramírez se quedaron con el título de la Copa Latinoamericana de BMX 2017. Los medallistas olímpicos Mariana Pajón y Carlos Ramírez se quedaron con la Copa Latinoamericana de BMX 2017. Ramírez se quedó con la quinta válida donde estuvo por encima de su compatriota Diego Arboleda y el francés Vicente Pelluart. Por su parte Pajón nuevamente se subió a lo más alto del podio y se colgó el oro. El podio lo completaron las ecuatorianas Domine Casuero y Carla Carrera. En la categoría junior el protagonismo de esta quinta salida latinoamericana estaría por cuenta de María Camila Restrepo, quien repetiría también ahora acompañada en el podio por Chile con Renato Rutia y la también colombiana Natalia Salamanca. El junior de varones en nacional Carlos Zuluaga se quedaría con la medalla de bronce. El séptimo y octavo round de la Copa Latinoamericana será el 11 y 12 de noviembre en Santiago de Chile. La selección Colombia perdió 4 por 0 con Alemania y quedó eliminada de la Copa Mundial que se realiza en la India. La selección Colombia sufrió una dolorosa derrota y quedó eliminada de los octavos de finales del Mundial Sub-17 de la India. El combinado nacional cayó 4 por 0 ante la selección de Alemania, un equipo que fue efectivo en ataque desnudando todas las fragilidades en el fondo del equipo del técnico Orlando Restrepo y que en su campo lució sólido en zona defensiva. A los seis minutos Arp, quien aprovechó una mala salida del portero, marca el primer tanto. A los 38 minutos, mediante un cabezazo de Jan Bicek, marca el segundo. Con apenas dos minutos de iniciado el complemento, a los 47 minutos, Jehová puso el tanto que liquidó las acciones, cuando la defensa nacional ya lucía desconcentrada, errónea y retrocedía mal. El 4 por 0 definitivo lo marcó nuevamente Arp, quien aprovechó una mala devolución de la saga tricolor. Colombia concluye de esta manera su sexta participación en un Mundial Sub-17, signa en la que no estaba desde Nigeria del 2009, donde alcanzó un cuarto puesto, al igual que en Finlandia en 2003, siendo estas sus mejores participaciones históricas en la competencia. Acababan las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, la selección Colombia descendió al puesto número 12. La selección Colombia cayó tres puestos en el ranking FIFA y luego de cinco años abandonó el top 10 del listado, ubicándose en la casilla número 13. Pese a lograr la clasificación a Rusia 2018, el combinado nacional no logró sostener los puntos alcanzados hace un año en esta doble fecha de eliminatorias, motivó por el que salió de los 10 mejores de la clasificación. Al no quedar entre los siete mejores del escalafón, el equipo de José Pekerman no podrá ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo, ubicándose en el bombo 2 del sorteo, que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre, y en el que podrán enfrentarse rivales como Alemania, Portugal, Rusia, Bélgica, Polonia y Francia. La última vez que Colombia no apareció entre los 10 mejores equipos del ranking FIFA fue en septiembre de 2012, donde figuró en el puesto 22 y hace 60 meses. Terminada la fecha número 15 de la Liga Águila 2 2017, los equipos empiezan a sacar a sus técnicos por los malos resultados. Esta vez el turno fue para Héctor Cárdenas del Deportivo Cali y Juan José Peláez del Independiente Medellín. Con la salida de Héctor Cárdenas, la Liga Águila ya comenzó a mostrar su lado oscuro. Entrenadores que han salido de los equipos que dirigían por malos resultados y las presiones que suelen presentarse en el balompié nacional. Héctor Cárdenas del Deportivo Cali y Juan José Peláez de Independiente Medellín son los técnicos que han salido antes de terminar la Liga Águila 2. Luego de la mala actuación del Deportivo Cali en la noche del domingo, cuando enfrentó a la equidad de local y empatar uno por uno por la fecha 15 de la Liga, el comité ejecutivo del cuadro azucarero decidió que Héctor Cárdenas dejaría la dirección técnica del equipo. El equipo verde se encuentra en estos momentos con 19 puntos, 5 triunfos, 4 derrotas y 6 empates que lo tienen por fuera de la fiesta de los ocho. Por otra parte, tras la derrota uno por dos del Independiente Medellín ante Juniors de Barranquilla como local, la junta directiva del club antioqueño llegó a un acuerdo con el entrenador Juan José Peláez para que este dejara el equipo paisa que se encuentra fuera de los ocho primeros de la tabla de posiciones de la Liga Águila 2. Bien, ya como hoy 17 de octubre sucedieron los siguientes hechos históricos en materia deportiva. Un 17 de octubre, pero del año 1963, nace el exportero argentino Sergio Goicochea. Estuvo con su selección en el Mundial de Italia del 1990 y ganó la Copa América del 93. Un 17 de octubre, pero del año 1976, nace Sebastián el Loco Abreu, jugador que actuaba en equipos como Defensor Sporting, Club Nacional de Fútbol, Deportivo La Coruña, San Lorenzo, Gremio, Cruz Azul, América de México, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis, Tigre, River Play, Botafogo, Rosero Central, Santa Tecla, Bangú, Central Español, siendo goleador en varios torneos. Además, Abreu jugó 70 partidos y anotó 26 goles con la selección uruguaya, destacando sus participaciones en los Mundiales del 2002 y 2010 y en la Copa América 2011, que ganó. Un 17 de octubre, pero del año 1977, nace el técnico portugués Andrés Villas, técnico que logró varios campeonatos con el Porto de Portugal y actualmente dirige al Shanghái de China. Bien, esta fue toda la información deportiva. Nos vemos mañana con más deportes. Que tengan una feliz noche.